¿Qué tal, Naum? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio, pues, felices de empezar el año con la dicha de estar vivos, con salud, y con la oportunidad de trabajar y hacer lo que tanto nos gusta, mi estimado amigo. Oye, pues, hay situaciones muy interesantes, ¿Qué comentar, mi querido Iván? Hoy es un día especial para Durango, para los duranguenses, porque se aplicó la primera vacuna anti-COVID a la primera persona, al primer duranguense, y y bueno, esto nos da una esperanza, una luz, que no nos hace en estos momentos bajar la guardia, pero bueno, es un día muy importante para Durango, porque ya hay vacuna del COVID diecinueve, y y aunque llegaron solamente algunas dosis que se estarán poniendo a todo el personal de salud que está al frente de esta batalla frontal con el coronavirus, pues bueno, es 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 un día especial. Sí, claro que sí, para la humanidad, el hecho de que el coronavirus nos haya arrodillado y nos haya puesto ante una situación desconocida para la ciencia, desconocida para las instituciones, para los gobiernos, pues el hecho de saber que empieza a asomarse la luz al final del túnel, al menos en la situación de COVID diecinueve, pues sí genera mucha expectativa que creo que va a ayudar mucho sobre todo en la salud emocional del colectivo, mi estimado Nahum. ¿Por qué? Porque aunque todavía no nos toque a ti y a mí y a nuestra familia o a nuestros conocidos, sí sabemos que es cuestión de semanas o de meses para que ya llegue las capas de vacunación hasta el punto en el que nos toque, y eso no tienes idea lo mucho que le va a ayudar a los ciudadanos, porque aunque todavía no te llega, ya no estás solamente viviendo el miedo con la oscuridad total de no saber si va a haber cura, para cuándo, o si nomás es una ruleta rusa, de saber si en mi siguiente salida o en mi siguiente saludo a unas personas podría estar el contagio que me lleve a deteriorar mi salud o a la muerte, que sería en el peor de los casos. Aprovecho para mandarle un fraternal abrazo a todos los amigos y familiares de Luis Gustavo Galván, él era hasta hoy secretario de acción electoral del partido Encuentro Solidario en el estado de Durango, y contagió de contagió del virus a finales casi de diciembre, y hoy fallece, hoy pierde la vida, pierde la batalla contra el COVID, duró intubado pues desde el viernes para acá, lamentable que sigamos, y vamos a seguir teniendo este tipo de noticias de gente que no debía haber, no debía irse todavía, y le quedaba sin duda muchos años de de vida y de hacer cosas por Durango, pero pues que el virus les ha arrebatado el resto de su camino, el resto de su trayectoria posible, así que por eso hoy que empiece la vacunación, que se pueda tener una una luz que genera esperanza de que no todo está perdido, y de que probablemente en algún momento nos va a tocar, por lo pronto de aquí a abril, tengo entendido que el objetivo es que todas las personas adultos mayores estén en el país, al menos de sesenta para arriba, estén vacunados, tengo entendido que irá por por décadas, los cincuenta, cuarenta, y así hasta que en algún momento pues ya hasta los niños, que son los menos vulnerables, les toque también la ración de su vacuna de este lamentable virus, que haya sido como haya sido, si lo crearon, si se les escapó de un laboratorio, o si fue una situación natural que iba a ocurrir, haya sido como haya sido, nos ha puesto todo el mundo a analizar prioridades, creo que hay que sacarle el lado positivo a lo que nos ha causado, a revisar prioridades en la vida, y definitivamente, pues no son las materiales, no son las de tener, poseer, sino las de tratar de sobrevivir, de vivir, amigo, así que, pues un poquito más profundo el comentario de esta primera parte con relación a la vacuna, porque los que ya lo padecimos, y que si no... Que lo padecieron, y además estuvieron realmente enfermos, como fue tu caso, ¿no? Sí, sí, este, y si no es el caso, que no lo haya alguien padecido, pero ya vio partir, seguramente todos ya tenemos un conocido, al menos un conocido, si no amigo, conocido, familiar, o muy cercano que se ha ido a causa de este virus, así que saber que por fin hay una vacuna, que por fin puede haber un remedio preventivo, no reactivo, pues eso obviamente que genera una licencia, así que esperemos que este dos mil veintiuno, que empieza con esa esperanza, pues se componga en otros aspectos como el económico, el social, y no se diga el político que este año también va a estar muy revuelto. El exhorto será siempre para seguir cuidándonos, no bajar la guardia, ya lo dijeron incluso las las dos personas de salud que a las que se les vacunó esta mañana, lo que ellas están solicitando, pues es que no bajemos la guardia, porque además, como tú me lo mencionas, ellos, ellos han han padecido, uno, estar separados de su familia, porque ellas tomaron la decisión de no estar en su casa, para precisamente no contagiar, y dos, el ver morir a la gente, y prácticamente hacerlo de una manera que no puedes hacer ya nada, entonces dicen ellas, pues lo único que nos resta, y es lo que recomendamos ampliamente, seguir protegiéndonos, y no bajar la guardia. Yo, Macrán. ¿Verdad? Pero como tú bien lo mencionas, mi querido Iván Soto, pues el asunto electoral está a todo lo que da, lo cerramos así medio tranquilón el dos mil veinte, pero el dos mil veintiuno ya lo arrancamos en en este tipo de cuestiones electorales, pues a todo lo que da, lo platicamos en la cabina de opinión el el lunes, tenemos más candidatos que tiendas de conveniencia de las que usted ya conoce. Yo creo que. O aspirantes. O aspirantes. Yo creo que sí vamos a a superar la cantidad de candidatos en cuanto a la cantidad de tiendas de ese tipo, de cadena, o de conveniencia, como se le llama. Tengo entendido que aquí en el municipio había alrededor de ciento ochenta, ciento noventa, bueno, pues el candidatos, hacíamos cuentas en la cabina de opinión, y cada partido para la competencia local tendrá que presentar quince candidatos titulares y quince suplentes, ahí échale treinta por cada partido, más los que van en coalición, por eso, pues sí, vamos a tener sin duda una gran oferta política, no sé si esto sea bueno o sea malo, creo que el modelo de otras naciones que nomás hay A o B, de Dulce o de Chile, republicanos o demócratas, pues pareciera que hace que se dividan menos y que se generen tantas polarizaciones entre grupos diversos, pareciera. En el caso de México, bueno, pues nunca se ha tenido esa ese duopolio, solamente creo que los tiempos en los que el PRI era gobierno y el PAN su única oposición, hoy mira, van juntos, hoy van juntos, este, y en medio de una gran alternativa electoral para el ciudadano, tendrá para votar alrededor de ocho opciones, este, si contamos un candidato que vaya por la alianza PRI, PAN, PRD, su nombre va a aparecer tres veces en la boleta. Sí. Va a aparecer con el eslogan del PRI, con el eslogan del PAN y con el eslogan del PRD, para que el ciudadano decida, sí, voy por estos, pero ¿a quién le deposito mi voto? De los tres, de los tres, este, aspirantes. Entonces, es una gran oferta, no sé si sea bueno o sea malo, pero por lo pronto un mexicano, el duranguese, tendrá, este, muchas opciones que, de dónde agarrarse, y es lo que vamos a estar viendo en los siguientes días, hasta, me parece, el treinta de enero, que es cuando se sabrá que, finalmente, qué nombres son los que quedan registrados oficialmente ante las instancias electorales para las competencias en cada uno de los distritos, y de aquí a entonces, agárrate la especulación, el rumor, el trascendido, va a formar parte inevitablemente de la cultura informativa, porque, pues, sabemos que la posibilidad de que una persona se haya querido o no registrar, como le ocurrió a José Ángel Beltrán con Morena, corrió con gran fuerza el rumor, porque hace tres años lo intentó. Una pequeña muestra de lo que vamos a estar, como tú bien lo mencionas, viendo en la noticia pública todos los días. Sí. Y más por las redes sociales, mi querido Iván. Claro, y ojo, no quiere decir que una información que hoy se sube como un trascendido sea falsa, es en parte real, en parte le faltan argumentos que que es la consolidación de un hecho, pero no quiere decir que el ciudadano no deba de consumir esa información. ¿Por qué? Porque es una realidad de hoy, hoy en este momento, es un ejemplo, en ese en ese momento, el fin de semana, lo de José Ángel era una situación que se estaba discutiendo con seriedad, no como un chisme. Exacto. Él toma una decisión, decide ya no ser parte de ese rumor, decide ya pararlo después de cinco días de dejarlo crecer, y decide que no se va a ir a Morena. Interesante será también, mi querido Iván, cómo todo este cúmulo de información que pueda absorber la sociedad, inhiba o no inhiba el voto el día de la elección. Ese sería el punto final que al que ojalá todos los partidos expiren, que es provocar participación. Pero si lejos de eso, Maú, empezamos a ver a personajes políticos que de repente ya les gustó mucho Durango, y resulta que hoy se sienten los defensores de Durango cuando han estado inclusive viviendo fuera de Durango la mayor parte de su vida, haciendo su vida profesional, política, o como profesionistas en activo, en otra latitud. Ahora resulta que les encanta y les apasiona Durango, claro, en tiempo electoral, pero lo que tú dices es cierto, ojalá ese tipo de personajes y los que ya estaban aquí en la trinchera desde antes, pues no vengan a aportarle lodo a la campaña y a la pre-campaña y a las etapas diferentes que tiene el proceso, porque lo único que van a provocar si empiezan a aventar lodo de un lado al otro y a usar estrategias de desgaste y de troleo, como sabemos que ya empieza a verse, sobre todo en Facebook y en Twitter, pues lo que vamos a tener es a un ciudadano que observa, que ve que todos se vuelven a cochinear igual, que se habla lodo de un lado y se habla lodo del otro, y que por lo tanto decida mejor ni participar por lo sucio que está la contienda. Ojalá no sea el caso, se empiezan a ver señales de que va a ser una campaña de mucho lodo, ojalá que no, pero pareciera que hacia allá camina. Bueno, pues oportuno el comentario como todos los miércoles, mi querido Iván Soto, el chacaleo. Nos escuchamos el próximo lunes en la cabina de opinión, y el próximo miércoles con más del chacaleo. Primeramente Dios que así sea, feliz año, lo mejor en sus propósitos a todo el equipo de Radorama y a la gente que te sigue, te escucha en las diferentes vías por las cuales se puede escuchar sus transmisiones, sus programas diversos, a todos lo mejor este dos mil veintiuno, y que pues los propósitos que hagamos vayan a ser más sensatos en función de lo que nos dejó de aprender en dos mil veinte. Por supuesto que sí, lo mismo para ti, mi querido Iván, para todo tu equipo de la agencia de noticias en vivo Durán. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Aprovecho. Continuamos después de una pausa comercial.